Con el objetivo de resensibilizar a las cooperativas pesqueras y a la gastronomía local sobre los daños que ocasiona la especie del pez león al ecosistema marino, la Unicaribe impartió el taller de elaboración de recetas a fin de promover su captura y consumo, así como darle valor comercial a una especie invasora. El taller fue impartido por Mirna Lili López Monsalvo de la UT Cancún y la maestra Jessica Hernández Matus de la Universidad del Caribe, quien desde hace años participa en la promoción del consumo del pez león e incluso cumplió un libro de recetas con dicha especie. Cabe de señalar que el pez león es un depredador de los arrecifes y bancos de coral del Caribe mexicano, además de que puede afectar severamente a la fauna marina, ya que las especies del Caribe no están acostumbradas a este depredador y no saben cómo defenderse.